Ese criollo rodeado, 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 un paisano le dice, mi querida, un paisano le dice, mi querida, alumbrando con su amor la oscuridad, cuando la piedra sabe a dónde va, cuando la piedra sabe a dónde va, con libertad, no ofendo ni temo, que don José orientale la vida, y en la muerte también, orientale la vida, y en la muerte también, en a los indios formar, y en el padre, y a frotar un bolero, el corazón, y a frotar un bolero, el corazón, y de fogón en fogón, se oye el amor, si la patria me llama, ahí estoy yo, si la patria me llama, ahí estoy yo, con libertad, no ofendo ni temo, que don José orientale la vida, y en la muerte también, orientale la vida, y en la muerte también, orientale la vida, y en la muerte también,